Queridos hermanos, en estas horas del día, presentemos nuestras intenciones, necesidades. A nuestra Madre, la Virgen María, pidamos su maternal protección. Este es su canal Minutos de Amor con JJ, unidos evangelizando. El Ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia al Espíritu Santo. Dios te salve María, llenales de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llenales de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llenales de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias. De Cristo nuestro Señor, amén. Oremos, infunde Señor tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio del Ángel Gabriel, la encarnación de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por los méritos de su pasión y de su cruz, seamos llevados a la gloria y a la resurrección. Por Cristo nuestro Señor, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga.